como les va como están que pedo que es como andan el pinche día la historia que les quería comentar el día de hoy es de un día después del último del año que amanecí bien pinche malo de la tos no estaba así y senté un pinche frío para la guerra así así estaba y luego ya me chingué una pastilla de esas de para ser el amor no como de para ser el amor perdón y ya me chingué otra vez en aproxeno con senos no sé cómo se llamaba pero también sigue así y yo senté frío así en pinche probado y que yo creo que voy a morir en paz descanse y luego ya le dije a mi mamá le dije tráiganme un garabito para la tos y me llevo un jarabe como así y me dijeron yo ponía la necesidad o sea ya quería que se me quitara la pinche tos y me levanté y ya agarré así la de esta y no me la tomé toda dije para aliviarme y me volví a cobijar otra vez así así me cobijé y luego ya estaba así y estaba viendo yo la tele ya cuando acordé empecé a sentir hace un calor y ya pero agachos dije ah cabrón no ya se te va a estar aliviando si se vuelve a dejar abrir las pastillas pero estaba así como que de repente miré la pinche tele como que se me venía así como que miraba la tele y de repente el oso ya bien pinche te presionaron la tele y lo bien quediste y yo ah cabrón no ya me sentía que como que todo se me abrió así ya en culerote y estaba sudando frío y así y la pinche tele así no dije ya mejor me voy a levantar la chingada dije mejor me voy a ir de plano a dormir a la otra cama me levanté así dije dije ay pues donde pinche estoy y le damos unos pinches pazotes así y siente como que andaba así en la luna así y luego una otra pata así y luego una otra pinche pata así y ya llegué a la cama de dormirme así llegué y me encontré otra vez así así como que despegaba hasta la luna así y otra vez estaba así me tranquilizaba otra vez sentía como que la cama se levantaba hasta el techo y el techo se hace chiquito y lo arrancaba como con turbo no había un culero dije mejor cierro los ojos no cierro los ojos y sentía que iba así sentía que andaba allá en allá en dubai más o menos ya que andaba allá en dubai y dije ay pues de puta madre hasta que de plano me quede dormido la chingada me quede dormido pero eso así les digo no nunca se tomen un pinche jarabe para la tos porque lo que dicen en la rosa de Guadalupe a veces sí es cierto y bueno esta fue la historia espero que les haya gustado denle like para más historias cuídense mucho y al habernos los fantasmas vamos a ver